La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Autor Robert Lowry Robert Lowry nació en Filadelfia, Pensilvania, el 12 de marzo de 1826. Desde niño aprendió a tocar varios instrumentos musicales y compuso varias melodías. Era hijo de Crozier Lowry, que había emigrado de Irlanda del Norte a principios del siglo XIX. En 1843, cuando tenía 17 años, Robert experimentó una experiencia de conversión genuina. Como resultado, dejó la Iglesia presbiteriana asociada de América del Norte, la Iglesia de sus padres, y se unió a la Primera Iglesia Bautista de Filadelfia, donde trabajó con entusiasmo como maestro de escuela dominical y corista. En 1848, Lowry fue alentado por su pastor, George Burton Ide, para prepararse para el trabajo de una vida en el ministerio cristiano. Con este fin, Lowry inició estudios en la Universidad de Levisburg, ahora Universidad Buckner. La universidad era entonces recién fundada, y debido a la falta de locales, las clases se impartían en el sótano de la Iglesia Bautista. En ese momento, Lowry se estaba ganando una reputación como predicador y escritor de himnos, y mostró su talento organizando el coro de la universidad y enseñando música a sus compañeros de estudios. En 1854, se graduó con los más altos honores y ese mismo año fue ordenado ministro bautista. También en ese año se casó con Anne Ries. En 1875 obtuvo un doctorado honorario en divinidades. También compiló a lo largo de su vida varios seminarios los cuales fueron publicados en los Estados Unidos. Lowry era reconocido por su disciplina, su don para la oratoria y su gran sentido del humor. A pesar de sus afirmaciones, de que la predicación era su vocación principal y que la música era simplemente una actividad secundaria, Lowry es principalmente recordado como compositor de himnos, junto con William Howard Dwan e Ira David Shanky, como uno de los creadores de una tradición musical que duró hasta la era moderna del avivamiento. Las colecciones que Lowry supervisó representaron una contribución importante al movimiento de la escuela dominical del siglo XIX y han continuado su influencia en la música gospel que era la era del avivamiento moderno. El himnólogo metodista Carl Preece describe la música de Lowry, Dwan y Sankey como una ilustración de la curva de las melodías modernas de las reuniones de oración estadounidenses, a medida que avanza desde el ritmo más digno de la música de la iglesia hasta el pegadizo y animado jingle de la balada popular. Un himno, dijo Lowry, debe ser fácilmente comprendido y reflejar las propias experiencias del escritor con palabras fuertes e inspiradoras. Los himnos y la música habían sido para él un pasatiempo. Sin embargo, al ver el gran éxito de varios de sus himnarios, sintió la obligación de prepararse mejor para esta labor, lo que lo llevó a estudiar con mayor profundidad la música, la composición y la armonía. Se dice que llegó a tener una de las mejores bibliotecas de música de los Estados Unidos. Sobre cómo componía los himnos, él dijo No tengo método. A veces viene la música y las palabras le siguen. Estoy pendiente de mi estado anímico. Y cuando me llega algo bueno, sea letra o música, sin importar dónde esté, en casa o en la calle, lo escribo. A veces un periódico o el reverso de un sobre me sirve de libreta. Mi cerebro es como una máquina que gira constantemente. Creo yo, porque siempre hay música en él, todo el tiempo. No escribo la música basándome en las teclas de un instrumento. La melodía de casi todos los himnos que he escrito se ha completado en el papel antes de interpretarla en el órgano. A menudo las palabras del himno y la música se han escrito al mismo tiempo. Robert Lowry falleció en su residencia en Penflit, Nueva Jersey, el 25 de noviembre de 1899. Aunque Lowry preferiría predicar un sermón a escribir un himno, fueron los himnos su mayor legado al mundo cristiano. Algunas de sus composiciones son La tumba le encerró. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Nos veremos junto al río? Y crucificado fue mi Salvador. Himno que a continuación damos paso al canto y su lectura. Crucificado fue mi Salvador. Por mis pecados sé, Cristo el Señor. Desde la tumba subió. Sí, triunfante él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal. Con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó. Aleluya, él triunfó. Inútil la prisión del Salvador. Van a la detención de mi Señor. La muerte ya venció. Cristo el Señor. La salvación nos dio al Redentor. Crucificado fue mi Salvador. Por mis pecados sé, Cristo el Señor. Triunfó, triunfó. Desde la tumba subió. Sí, triunfante él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal. Con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó. Triunfó, triunfó. Aleluya, él triunfó. Triunfó, triunfó. Inútil la prisión del Salvador. Van a la detención de mi Señor. Triunfó, triunfó. Desde la tumba subió. Sí, triunfante él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal. Con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó. Triunfó, triunfó. Aleluya, él triunfó. La muerte ya venció. Cristo el Señor. La salvación nos dio. El Redentor. Desde la tumba subió. Sí, triunfante él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal. Con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó. Aleluya, él triunfó.